Un accidente laboral le costó la vida a un hombre quien se desempeñaba como minero en la multinacional Drummond ubicada en el corregimiento de la Loma en jurisdicción del Paso Cesar. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2 de la tarde de este lunes, muy cerca de las oficinas de recursos humanos de la mina Privenov, luego de que Libardo Rojas Socha, supervisor del área de construcción, quedara presionado en un portón eléctrico del complejo carbonífero. A pesar de que intentaron auxiliarlo, la presión ejercida por el portón eléctrico fue suficiente para que el minero falleciera de manera instantánea. Compañeros de trabajo de Rojas Socha lamentaron este hecho y exigieron una pronta investigación para esclarecer este suceso. Con este caso son dos las personas que pierden la vida al interior de la mina Privenov en este año, ya que en junio Germán García Araque había caído un precipicio mientras conducía un bulldozer. Según pudo conocer RPT Noticias, la mina Privenov fue cerrada debido a la muerte de Libardo Rojas, por lo que no habrá actividad durante las próximas horas.